El Camp Nou donde este domingo el FC Barcelona estará recibiendo al Real Madrid en una edición muy pero muy especial del Clásico el cual usted podrá disfrutar aquí esta es la casa, la casa de la Liga, la casa del Clásico a través de ESPN Plus el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid el escenario que está listo, que está expectante, que está contando las horas, los minutos y los segundos para que esta pelota ruede en el Camp Nou cuando el Barcelona en medio de su problemática muy particular reciba al Real Madrid que también atraviesa su momento muy particular bienvenidos, así arrancamos a esta edición de Fuera de Juego mirad al Briseño, un servidor Adalberto Franco con ustedes en la casa, en la casa de la Liga, la casa del Clásico ESPN Plus señor Briseño, ¿cómo le va? Bienvenido muy bien, muy bien Adal, en un fin de semana especial en el fútbol internacional se juegan muchos partidos interesantes clásicos en las ligas principales, al menos cinco de ellas en Europa pero el más mediático, el más importante indiscutiblemente el Barcelona contra Real Madrid, que a mí me parece que escapa con eso de los lugares comunes, que si los clásicos nivelan las cosas a mí me parece que el Madrid llega claramente mejor a este partido tendrá una oportunidad, una oportunidad más de brillar acá el historial contra el Barcelona en su etapa como futbolista el primer clásico que se fue el este día de febrero de 2019 nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos en Barcelona se encuentra Hugo Sánchez de cara al clásico del fútbol español Hugo, gracias por estar con nosotros bienvenido a Fuera de Juego, recién escuchábamos reacciones de Vinicius preguntarte Hugo, ¿cómo ves al Real Madrid de cara a este compromiso ante el odiado rival? abrazo Hugo bueno, el Real Madrid de cara al clásico se está preparando pues con mucha intensidad están tomando muy en serio este partido tomando en cuenta el valor que tiene no solamente en España sino en el mundo, así que Ancelotti está no con muchas dudas pero sí pensando en si jugar 4-3-3 que es como jugaría el Barcelona o jugar 4-4-2 son ciertas incertidumbres en los jugadores que va a tomar en cuenta y también en defensa tiene algunas dudas que es ahí donde el Real Madrid está tanto flojo por llamar de una manera así que los laterales son las dudas en la central parece que ya está fijo pero el Barcelona está en casa así que va a salir con mucha agresividad a sabiendas que su defensa del Barcelona es una defensa no muy fuerte si el Real Madrid presiona con alta presión creo que puede causar mucho daño y si no, la otra estrategia pensando en Ancelotti puede ser que esté precavido al inicio para luego anotar un gol y ir al contraataque Hugo, viviste cualquier cantidad de clásicos con la camiseta del Real Madrid siendo protagonista en muchísimos de esos compromisos ¿qué significa como jugador este tipo de partidos, estos clásicos, Hugo? Bueno, este tipo de partidos como es el clásico pues obviamente es una motivación para cada uno especial no hace falta que el entrenador o terceras personas le estén diciendo a uno este partido es muy importante porque ya lo sabemos este partido se ve en todo el mundo prácticamente y el valor no solamente son los tres puntos es el orgullo, es la dignidad y en este partido pues sale todo toda la energía todo el carácter toda la terminación y mucha intensidad vamos a ver un partido muy intenso y va a ser un espectáculo muy bueno Es cierto, Hugo, y se verá y se verá a través de ESPN Plosu, gracias te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que estaremos pendientes de toda la cobertura de ese partido el frente a frente el historial entre ambos equipos el momento por el cual atraviesa con la cantidad de goles a favor goles en contra con un Memphis que es el goleador del cuadro Kuley y un Karim Benzema que tiene nueve anotaciones siendo fundamental en el conjunto del Real Madrid Yerati Keke ha disputado treinta y siete clásicos con marca de diecisiete victorias nueve empates once derrotas el central catalán marcó en su debut frente al Real Madrid con la casaca blaugrana en el inolvidable seis a dos de el dos mil nueve y se unen a esta edición de fuera de juego Andrés Agulla y Ricky Ortiz quienes traen la narración de este partido por ESPN Plus caballeros, gracias por estar con nosotros y bienvenidos Andrés Arranco contigo hablando de esa juventud insisto que veremos en este clásico le puede pesar más la juventud al Barcelona porque quizá no tiene tantas horas millas en sus futbolistas o lo ves un tanto igual porque también el Madrid tanto con los titulares como en la banca presenta mucha juventud abrazo ¿Qué tal? Adal abrazo y un saludo grande para todos sí le va a pesar al Barcelona porque no solamente que tiene jugadores jóvenes y obviamente el estandarte es Ansu Fati sino que además atrás de esos jugadores jóvenes aparece desaparecen otros que todavía están haciendo sus primeras armas como Gaby y no están acompañados de una estructura lo suficientemente sólida en el juego a diferencia del Real Madrid que tiene sus jóvenes caso Vinicio Junior caso Rodrigo pero que son jóvenes que ya vienen con un par de años de experiencia que han superado los momentos de crisis y sobre todo Vinicio les llega el momento de brillar esto sostenido por una estructura de equipo que tiene a Modric a Casemiro a Kroos en la mitad de la cancha a Benzema arriba es decir creo que en ese aspecto están mucho más cubiertos mucho más protegidos los jóvenes del Real Madrid que los del Barcelona y Barcelona necesita mucho más de sus jóvenes para marcar diferencia en el partido Ricky Ortiz te mandamos un fuerte abrazo hasta el lugar de los hechos hasta Barcelona preguntarte sobre el momento por el cual atraviesa y qué tanto puede interferir en lo que veamos en cancha Ricky vengo peleándome desde hace rato con Briseño que en los clásicos es que no importa tanto hay que salir con todo te olvidas de la tabla de los problemas o en realidad el Barça puede seguir con esta problemática y reflejarlo también durante el partido hola qué tal señores un fuerte abrazo no me extraña que se peleen ustedes dos pero bueno así es esto es normal pero a ver no el clásico es un clásico y acá ahora es a darlo todo en un momento especialmente para el Barcelona que juega de local si van a dar un golpe fuerte sobre la mesa qué mejor que contra el Real Madrid en su propia casa yo creo que este equipo del Barcelona a pesar de haber ganado y no haber jugado tan bien va a sacar lo mejor que tiene y se inflan para estos tipos de partidos muchas gracias por ver este video si no lo has hecho todavía te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo ¡Gracias! ¡Gracias!